Sí, sabemos que estos puntos que dejamos ir al principio, al final empieza a sacar la calculadora a la hora de las últimas fechas, pero bueno, creo que hay que ir mañana a buscar el resultado, ya olvidarse de lo mal que se quedó atrás y buscar empezar a sumar de a tres, creo que estamos conscientes de que la gente le debemos desde el año pasado y estamos trabajando para eso, para revertir la situación y empezar a sacar puntira, a buscar el resultado. Obviamente tenemos que pensar más en nosotros, en lo que tenemos que hacer nosotros, sabemos, como tú dices, que Puebla ha venido un resultado adverso también, pero bueno, hay que ir nosotros a buscar el resultado, tratar de ir a atacar, que se vea lo que el cuerpo técnico pretende de este equipo, que es ir hacia adelante y buscar los resultados bien, tranquilo, contento, con la responsabilidad obviamente de hacer las cosas bien para mantener el sitio que ha sido difícil en la estancia que llevo aquí en León y ahora que tengo la posibilidad, pues obviamente aferrarse a ella. Demostrarlo dentro de la cancha, yo creo que el mejor respaldo para cualquier entrenador, ya sea aquí o en cualquier otro lugar, es dentro de la cancha salir a partirse el alma y demostrar que el equipo está bien y que está para pelear cosas importantes.